y señores, muy buenas tardes. En el marco de la sesión del Consejo de Ministros, se inicia el pronunciamiento del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Bueno, queridos compatriotas, señoras y señores ministros de Estado, el 6 de marzo del 2020, un día como hoy, dimos a conocer el primer caso de coronavirus en el país. Durante estos exactamente cinco meses, hemos enfrentado juntos, con esfuerzo y sacrificio, una de las peores amenazas para la vida y la salud de todos los peruanos. Esta es una crisis que no tiene precedentes en la historia, cuya magnitud no abarca sólo el sector salud, sino su onda expansiva llega a todos los estratos de la vida nacional, la economía, el empleo, la educación, pero sobre todo, afecta a los más vulnerables. Muchos compatriotas han fallecido víctimas de la enfermedad. Muchos niños han quedado huérfanos. Muchas familias sufren hoy el dolor y las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Frente a este enorme desafío, sólo la unidad, el esfuerzo y la responsabilidad de todos nos permitirán vencer al enemigo común, proteger lo más preciado que es la vida y la salud de la población, reimpulsar la economía, generar empleos y restaurar la fe y la confianza del pueblo peruano. Con ese propósito acabo de tomar juramento al nuevo gabinete ministerial, encabezado por el premier Walter Martos, una persona que con su trabajo ha demostrado su compromiso con el Perú y su disposición para desplegar todos sus esfuerzos a favor de la patria. Junto a él y a los nuevos ministros que se han integrado al equipo, seguimos trabajando. No hay tiempo que perder. La población necesita y exige nuestra entrega total y así lo haremos con el mismo compromiso de siempre. Este no es un momento para la división, sino para la unidad y el consenso. El deber que tenemos los peruanos y principalmente las autoridades está muy por encima de cualquier diferencia circunstancial. Nuestra obligación ante la patria significa también voltear la página de las diferencias y continuar trabajando en favor de todos los peruanos. Esta pandemia no da tregua. Los pacientes hospitalizados, las familias detrás de cada persona que está enferma, no deben esperar más, merecen la pronta y oportuna atención. No podemos perder un minuto más enfrascados en confrontaciones políticas ni luchas de intereses mientras la vida de miles de los peruanos está en riesgo. Eso no es responsable ni se condice con el sentido de urgencia que toda la ciudadanía espera de nosotros. Es tiempo de poner el país por delante. En ese sentido, hoy, junto al nuevo gabinete, quiero convocar a todos aquellos a los que el pueblo, a través de su voto, les dio su confianza, a dejar atrás rencillas que no contribuyen al bienestar del país. Trabajemos juntos para salir de esta situación. No nos pongamos obstáculos entre nosotros porque finalmente formamos parte del mismo equipo, el equipo del Perú. Y de nosotros depende, hoy, más que nunca, la vida y la salud de miles de peruanos. Es momento para demostrar la unidad y fuerza que tenemos cada uno de los peruanos y peruanas. Hagámoslo sin distingos de índole político, ideológico o religioso. Pongamos el hombro para sacar adelante nuestro país, por nosotros, por nuestras familias, por las futuras generaciones. La unidad es la única vía para construir el país que todos queremos. Por ello, en los próximos días se llevará a cabo la primera reunión del Pacto Perú. El acuerdo nacional asumirá la secretaría técnica de este espacio que requiere de la voluntad y el desprendimiento de todos. Como señalé en mi último mensaje a la Nación, el 28 de julio, desde el Congreso de la República, es fundamental llegar a un acuerdo para la construcción de un sistema unificado de salud que garantice la prestación universal de este servicio para los peruanos de manera eficiente, transparente e igualitaria. Un segundo punto es el de garantizar la calidad educativa, eliminando la brecha entre la educación urbana y rural, con accesibilidad a educación virtual en todos los niveles para la educación pública y privada, con una adecuada regulación del Estado. Un tercer punto es promover el crecimiento económico sostenible y las inversiones, y proponer políticas que mejoren la capacidad del Estado para detectar y desmantelar prácticas anticompetitivas. Necesitamos que la economía social de mercado beneficie a los ciudadanos y no sólo a algunas empresas. Un cuarto punto es la continuidad de la reforma política y del sistema de administración de justicia. Para poder seguir avanzando en la democratización de nuestro país y en la lucha contra la corrupción. Y un quinto punto es la impostergable lucha contra la pobreza y pobreza extrema, que implica cerrar de una vez por todas brechas sociales históricas y avanzar en la construcción de un país más justo y equitativo. Estoy seguro que el Pacto Perú permitirá llegar a los consensos necesarios a fin de dejar las bases sentadas para el bicentenario. Dotemos de vida a la política para que hoy y siempre esté al servicio de los ciudadanos. Como no hay tiempo que perder, iniciamos la sesión del Consejo de Ministros con el gabinete renovado, donde el primer tema de agenda es la lucha contra la pandemia. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.